Hacer un llamado al cese inmediato de toda forma de violencia y el cumplimiento de las recomendaciones 1, 2 y 3 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Segundo, hacer un llamado al cese de toda agresión contra cualquier medio de comunicación. Tercero, hacer un llamado a los medios de comunicación que propagan noticias falsas e instan a la violencia a que se obtengan de seguir haciéndolo. Cuarto, condenar los ataques contra la UNI y la Radio Ya. Quinto, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia reafirma su compromiso a aunar esfuerzos y enviar un mensaje para la flexibilización de los tranques. Sexto, la Delegación del Gobierno y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia expresaron su disposición de reanudar el diálogo nacional en la mesa plenaria para retomar la agenda del tema de la democratización. Gracias. Gracias.